¿Cómo están amigos de internet? Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal. Por si se lo preguntan, hemos vuelto con el antiguo corte de cabello. Claro, si es que se acuerdan, ahora soy una waifu con un corte pequeño de cabello, porque un cambio siempre es bueno. A lo que venimos hoy día es sobre un meme en cuestión. He estado buscando imágenes, nunca llegué a encontrar y peor entender. Y es sobre el meme de Juan. ¿Quién es Juan? Hace unas horas yo he subido un pseudo creepypasta que se llama Juan carita enojada, carita enojada, carita enojada. Y ha tenido mil ochocientos cuarenta y ocho comentarios. Y la mayoría de los comentarios es Juan carita enojada, carita enojada, carita enojada. Yo no conocía este meme hasta hace unos días, en donde yo estaba streameando el directo de 24 horas, especial de un millón de suscriptores, bla bla bla. Y en eso, muchas personas, pero de manera exagerada, llegando inclusive a la molestia, spameaban Juan carita enojada, carita enojada, carita enojada. Y cuando yo les decía, ¿Quién es Juan? Pues lo hacían más exagerado. Al inicio me daba un poquito de risa. Después, sí me llegó a enojar bastante. Porque de por sí ya se considera spam. Y el spam es malo, amigos. No hagan spam. Pero de todas formas, le hice el Creepypasta. Y hay comentarios interesantes en este video. Y a partir de este, me he puesto a buscar quién es Juan realmente. Y creo que al fin me he encontrado. Se podría decir que es un furro. Pero no a la vez. Es un caballo. Acá dice Juan. Meme original. Juan bugueado. Meme. Juan horse meme. Así que simplemente Juan es un caballo. De manera de meme podemos decir de que es un furro también. Furro de cuatro patas. La transformación final del furro. Pero este es Juan. Acá vemos a Juan. Y después vamos a hablar de Pepe. Pero espérense. Este es Juan. Ok. No voy a poner tanto la música que seguramente tiene copyright. Esta es la evolución de los memes. Esto es la cumbre. La cumbre del chipboss. Y a partir de esto, seguramente han salido. Más memes de por medio. Acá tenemos a Juan. Acá tenemos un video que se llama Juan bugueado. Oh, mungieza. Juan bugueado. Épico. ¿Dónde chucha está sus piernas? No sé, weón. ¿Cómo termino ahí? Ayúdenlo, weón. Calla. Lacra. Calla, bo, weén. Simplemente este es Juan. Este es Juan. No hay mucho que explicar. Este meme no tiene ninguna explicación. Ok. Y de nuevo la música. Pero si vemos el video. Juan. 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 Este es Juan. 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 Es un video tributo para Juan. Un caballo. Juan. Juan es un caballo. ¿Y por qué la carita enojada entonces? Juan. Ey, yo. Pipipupu check. Pipipu. Y memes relacionados a Juan. Tenemos a Carlos. Tenemos a Eduardo. Carlos. 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 Simplemente es una pulga. No tengo ni la menor idea de dónde salen estos memes. Ninguna idea. Pero Carlos. Es una pulga. Y Eduardo. ¿Qué es Eduardo? Un perro. Eduardo. 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 Amigos, yo no soy actor. Y no puedo fingir unas risas exageradas. Este tipo de memes creo que no existen para dar risa. Pero no me aburre tampoco. Creo que sí me impacta. Creo que esta es una evolución de los memes. En donde tal vez podemos decir de que no todos los memes tienen que dar risa. Si no, tienen que impactarte. Y la verdad no sé si esto es muy fácil de hacer. No lo sé. Tal vez simplemente agarra la foto de tu mascota y ponle un nombre normal. Y ya tienes este tipo de memes. Danilo. 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 Esta rata se llama Danilo. Y es un meme también. Danilo es una rata. Y es un meme. Simplemente. Agarra algún animal. Le pones un nombre abajo. Usas un sintetizador de voz. Y después le pones esta cancioncita que no sé si tiene copyright. Así que por eso mejor ni siquiera lo pongo. Y listo. Ya tienes tu meme. Y ya tienes tu meme viral del 2020. Ahora hay un gato llamado Mauricio. Ahora hay un gato llamado Mauricio. Mauricio. Un gato. Un gato que se llama Mauricio. Mateja. Ya. No. Va, 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 va. No, esto es demasiado. No, 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 no. Entonces volviendo a los memes de nombres. Tenemos a Juan. Mauricio. Ernesto. Héctor. Y ya no me acuerdo que más hay. Pero entre ellos. Tenemos a Pepe. Y a él si lo conocemos. El Pepe. El Pepe simplemente está en su habitación. Bastante feliz. Y una persona va con una cámara y le dice el Pepe. Y así es como nace un meme. El Pepe. Sí. El Pepe. Un meme. A ver, acá hay otro. El Pepe. Maico, mamá huevazo. Tú maldita mamá niema. Tú no hay mamá huevazo. El Pepe. Ok, ya entendía. Acabo de entender el meme. Ok, entendía. Al menos Pepe sí es una persona real. No como los demás anteriores personajes. El Pepe. Acá tenemos otra del Pepe. Y acá creo que sí tenemos su usuario oficial. El Pepe oficial. El Pepe. ¡Eh! ¡Me corra! ¡Me corra! ¡Me corra! ¡Me corra! No sé por qué esta persona simplemente se enoja. Porque le dicen el Pepe. Supongo que es un poquito actuado. Debe ser actuado, ¿no? Creo que lo acabo de encontrar. Acabo de encontrar su TikTok. El Pepe oficial. La maldita grabadera, mami. Que no me dejan ni comer tranquilo. Este mamá niema. ¡Mami! ¡Mami! No me dejan ni comer tranquilo con una maldita grabadera. Cuando le bote y maldito teléfono no diga. Entonces el Pepe sí se enoja. Incluso se queja con su mamá de que deje de grabarle. Pero bueno, supongo que en TikTok se puede monetizar. Y con estos corazones, con estos corazones, puedes llegar a ganar dinero supongo. Así que algo deben sacar ya estos muchachos. Mami, me está grabando. ¡Qué es lo que soy yo! Ok. Este es Pepe. Haciendo una recapitulación entonces. Tenemos a Juan. Y a otras personas que ya no me acuerdo ahora. Juan y Pepe. Este video se va a llamar Juan y Pepe. Ahora una breve muestra de los comentarios del video anterior. Tenemos casi 2.000 comentarios. Simplemente diciendo a Juan. Juan, el Pepe. Juan, Juan, Gerardo, el Pepe. Juan, Drasser, Juan, Pepe, Luis, Héctor, Carlos. ¿Quién es Juan? Juan, Juan. Juan, 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 Juan. Por todo lado Juan. Juan, Juan. Muchos. Y muchos Juan. Muchos Juan. Demasiados Juan. Juan por todo el lado. Juan y una carita enojada. Y entonces tenemos acá un usuario que se llama Juan. Es un usuario que no tiene foto de perfil. Y tal vez es un usuario que esté perdido totalmente. Y no sabe absolutamente nada de nada. Y dice. ¿Por qué? Este comentario ¿Por qué? Reflejaría una confusión enorme. ¿Por qué están usando mi nombre? ¿Por qué? Y pues, por curiosidad, fijé su comentario a ver qué es lo que le responden. ¿Y qué es lo que le responden? ¿Por qué? ¿Por qué? Sin palabras amigos Definitivamente sin palabras Creo que por el momento termino este video Muchas gracias por ver este material y a ver si hacemos un Juan vs Pepe. A ver qué es lo que pasa. Adiós amigos, goodbye, adiós.